Si dejé de mirarme en los espejos por miedo a lo progaz de su mentira, hoy vuelvo a tus lagunas, ya sin ira, a ser solo narciso en sus reflejos. No quiero tu limosna, tus cortejos, ser obligado centro de tu mira. Si contra ti mi corazón conspira, la muerte me contene de ti, lejos. Si vale más lo hermoso que lo puro y el amor es mundana tiranía, no derrame en tus labios tal conjuro que gane la batalla mi manía. Levántame en tu noche como un muro, derriba la pasión del alma mía. Levántame en tu noche como un muro. 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 Gracias por ver el video.